Llegamos al Nekomori no Mori Muy extraño Nunca había visto un bosque así ¿No? O sea, recién es el principio, pero nunca había visto árboles así, creo Pero obviamente la forma de las casas es bien extraña Pero está bien bonito Es como un místico, ¿no? Es como un... nada Estamos en un mundo de cuentos ¿Cierto? Sí Sí Así que vamos a descubrir más detalles Merga dice, es una parada típica de bos en Japón Y dice, la dirección, felicidad ¿No? Nekomori O sea, adobus de Nekomori Viene de Nekomori Y ahí está escrito... Esto parece una tienda Y está escrito en el río De negocio Y qué tipo de negocio tienen Eso Acá tienen diferente ambiente de naturaleza Y el que ha dejado en la carrera Y eso es lo que es shíjure Y así se va a dejar que la carrera ¿No? Pero no es tan importante La carrera quien me salió ¿No? Me salió Lección Y se va a la lujo Baca Este es el mapa. Vamos a estar ahí. Es una cosita de Turquía. ¿Cuál? Esto es de Poland. Es un restaurante. Pero acá creo que hay que visitar reservas. Y esto es como cosas que venden de artesanías. Muchas gracias. Muchas gracias. La casa puede entrar. Aquí se puede vivir. Con permiso. Esto es hecho. ¿Cómo es? Calentito. Por lo menos no está el viento. Hoy tiene aire acondicionado. No. 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 Tiene un tornillo ahí. No. Ahí tiene luz. Es para la noche. ¿Quién puede vivir aquí? Niños. Que quieren abandonar la casa. No. Tienen que pagar 300 millones. ¿Para? Esto también parece una casa. Pero es un baño. O sea, hay gente dentro. No voy a tocar. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Como dice... Mexican. Algo mexicano. No, yo tengo esto. Para mi jardín. Es bonito. Siento que está un poco caro. Pero... Un lugar bueno para pasar bien. Con... novios. Novia. Familia. un lugar. ¡ интерес spouses! La compañía café... Aquí está una café. Voy a entrar al sí. No sé dónde estoy. No sé si realmente estoy en Japón. Es como un cuento. Es como una obra de jibri. Se nota que hay castellos. Qué rico. Pero hay que comer algo. Y también. Hay que comer, ¿no? ¿Eh? Debería comer algo. Ah, ¿verdad? ¿También es otro restaurante? No, es una tienda de nuevo. Ah, ok. Esto es camaradería. Yo voy a comer dos macabones de pistachio y casi. ¿Y tú? Esto es Chiliman. Mira, adelante. Te voy a probar. Es rico. ¿Sabe a bosque? No, no sabía. Salima. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Casis. Ah, qué bueno. ¿Qué tiene dentro? Qué es rojo. Es crema de casis. O sea, es como curamba. No sé. No sé si sabe a casis, pero sabe a su parte. Así que eso fue el video de hoy. Sí. Pues los macarrones me sacan. Primera vez que los comía. No sé si son los reales, pero están buenos. Están dulces. Sí. Sí, pero... Sí, está rico. Estaba barato comparado con un toque que el prío. Sí. Estaba bien. Pero bueno, eso fue más o menos lo... En realidad es chica la zona, pero es bien bonito. Es entretenido estar aquí. Se siente uno como en otro lugar. Sí, a lo mejor sería mucho mejor comer, o sea, al molestar acá. Pero no hicimos porque no tenemos nada cerca. Así que eso gente, acuérdense de darle like, de suscribirse y compartirlo y comentar que queda también. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!